Muy buenos días para todos. Gloria a Dios por este amanecer del nuevo año que el Señor nos regala. Espero que hayan disfrutado la despedida del año en tranquilidad, en fe y en esperanza en Cristo Jesús. Pero si no ha sido así, todavía tienes la oportunidad de presentarte ante Dios y pedir que su gracia te acompañe en este nuevo año. Oramos a Dios porque es la manera en que podremos lograr los deseos de nuestro corazón en una completa comunión con Dios, pidiendo siempre su dirección divina. Seguros estamos que triunfaremos. Un cariñoso saludo para todas las familias y todos los que comparten esta devoción cada día, cada mañana, a través del año. Y en este que inicia deseamos que cada uno tenga nuevos propósitos en su vida espiritual, crecer y conocer mejor a nuestro Dios. Oremos. Dios mío, Padre de misericordias, te bendigo y te glorifico. Adoro tu nombre por tu fidelidad y por tu amor. Te doy gracias porque nos has acompañado en el año que ya ha pasado. Nos das la dicha de iniciar uno nuevo, Dios mío. Permítenos que tu temor, tu gracia nos dé el crecimiento, madurez, sabiduría espiritual para enfrentar toda situación que encontremos en nuestro camino con la fe puesta en Cristo Jesús porque no caminamos solos. Gracias, Dios mío, por tu cuidado y por tu amor para cada uno. Bendice a tu pueblo a través del mundo, la dirección de la iglesia, todos los que elaboran para tu causa y cada alma que te necesita sea guiado, amparado por ti, Señor. Los que tienen un liderazgo, vean tu gloria y tu iglesia en pleno, llenos de temor, llenos de deseos, de conocerte mejor, podamos hacer todo lo que está a nuestro alcance, en una comunión contigo reverente, llenos de tu temor y con ese profundo propósito de permanecer firmes y fieles. Danos lo que tú sabes que necesitamos. Mucha fe para continuar, Dios mío. Te ruego por todas las familias de la tierra, donde quiera que haya un alma que te ama. Dios mío, los que hoy están dándote gracias por este año que ha pasado. Mira la necesidad de cada uno. Hay enfermos, hay personas enfrentando dificultades, situaciones que se encuentran quizás desesperado, pero la fe la pongan en ti, Señor. Sé el amparo y fortaleza del huérfano, de la viuda, del pobre, del necesitado, de las iglesias de este día sean bendecidas por ti y cada uno que tiene propósitos de ser mejor, de compartir la verdad gloriosa con otros, tú les concedas todo lo que necesitan, Dios mío, la firmeza, la fe y la confianza. Permítenos que al leer esta palabra, esta nos sirva de mucha bendición y crecimiento. Danos de la sabiduría que viene del cielo, Dios mío, para poder comprender nuestros niños, nuestros jóvenes, protege y ampara a cada uno, Señor. Guárdanos en todo momento, en todo lugar, en las carreteras, en la ciudad, en el campo y los que están fuera de sus países, sea por trabajo, sea por vacaciones, sea porque necesitan, Dios mío, tú acompañes a cada uno. Quédate con nosotros en esta mañana, humildemente te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Glorificado nuestro Dios y con gusto compartimos esta preciosa alabanza. Un año más. Si he triunfado, fracasado, ya no volverá jamás. Un año más. Un año más. Un año más. Si de Dios yo me he olvidado y su ley no he guardado, cuantas le tengo que dar. Un año más. Un año más. Un año más. Si en tu obra lo he gastado, su evangelio he predicado, él me recompensará. Un año más. Un año más. Un año más. Un año más. Es un don inmerecido, que de Dios yo he recibido, pero que hoy termina ya. Un año más. Gracias Señor Jesús. Gracias por darme la oportunidad de cantarte, de adorarte con todo mi corazón. Un año más. A la higuera concediste, arrancarla no quisiste, sin verla fructificar Un año más Yo te pido, me concedas, como hiciste con la higuera, dame otra oportunidad Un año más De rodillas yo te pido, para hablar a los perdidos De tu amor y tu bondad Un año más Es un don inmerecido, que de Dios yo he recibido Pero que hoy terminará Deseo la hayas disfrutado y ya continuamos con el escrito para hoy, primero de enero Un año nuevo de preparación El antiguo refrán expresa, año nuevo, vida nueva Y esta es una ley que Dios en su inmensa sabiduría ha establecido Cada cierto tiempo, nuestro cuerpo se renueva Mueren las células viejas que son reemplazadas por nuevas Renovarse nos permite tomar aliento para enfrentar los retos que se nos presentan Así como el cuerpo desecha lo que ya no funciona Para reemplazarlo por nuevos elementos que lo revitalizarán El cuerpo se renueva automáticamente Nosotros solo aportamos pequeñas cosas como una alimentación sana, ejercicios y descanso Pero en la renovación de nuestra mente debemos ser protagonistas Hay que desechar los viejos rencores, las malas costumbres, los deseos inapropiados Y reemplazarlos por perdón, costumbres sanas, anhelos santos y una vida en sumisión al Espíritu Santo Estimado lector, tenemos un gran llamado de parte de nuestro Dios Que nos ha mostrado su grande misericordia Si hemos considerado esta profunda misericordia del Señor Debemos atender al llamado a renovar nuestra mente Y ofrecernos cada día en el altar de Dios Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él Que este sea un año donde no nos conformemos a este siglo Resistiendo la conformidad con el mundo Y aceptando la transformación que viene en Cristo Jesús Y entonces será un año nuevo con una vida nueva Escrito por nuestro hermano Benjamín Cárdenas ¿Qué les parece esta hermosa reflexión invitándonos a iniciar un año en victoria? Que haya ese crecimiento en el nombre de Jesucristo Que ninguno se quede indiferente o entretenido, embelezado Que pasó el año y quizás ni cuenta se dio sin proyectos, sin aspiraciones Porque todo hijo de Dios que le conoce debe tener esa necesidad Ese deseo en su corazón Y la palabra de Dios nos alienta a caminar correctamente Y bueno, vamos a leer esta cita, segunda de Pedro El capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 14 Leemos en su bendita palabra Amados, esta es la segunda carta que os escribo En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles Saber ante todo que en los últimos días vendrán burladores Andando según sus propias pasiones Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra Que proviene del agua y por el agua subsiste Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche Entonces los cielos pasarán con gran estruendo Los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en sana y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose serán desechos Y los elementos siendo quemados se fundirán Pero vosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Por eso, amados, estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia ser hallados por Él Sin mancha e irreprensibles en paz Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida Que clase de escritura Que manera de advertirnos y hablarnos Pongamos en práctica y tengamos muy en cuenta Les invito a escudriñar porque allí está la bendición Y para el día de hoy les invitamos a leer el año bíblico Génesis, el capítulo 1, 2 y hasta el 3 Deseamos para todos un inicio de año lleno de las bendiciones De propósitos santos y puros Que no se queden en el olvido Que los podamos con firmeza poner en práctica Para nuestra bendición y nuestra vida espiritual Tenga el crecimiento que Dios desea Dios bendiga a cada uno Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo Nuestro Salvador, la compañía y la comunión Del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador Sea con cada uno de sus hijos Desde ahora y para siempre, amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Desea para todos un bendecido día Y un nuevo año cargado de las bendiciones Del Todopoderoso Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!